¡Listo! Iniciemos con nuestra clase de ciencias naturales de el día de hoy. Hoy vamos a trabajar entonces los tipos de reacciones químicas. Y para ello tenemos varios tipos de juegos y de preguntas. Tienen que tener únicamente para jugar disposición y papel y lápiz a la mano. Bueno, iniciamos. En el tablero, en nuestro tablerito virtual, hay una reacción química. Dice dos moléculas de hierro más tres moléculas de cloro es igual a dos moléculas de hierro, cloro, tres moléculas de cloro. Primera pregunta. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué tipo de reacción química será esta? ¿Será una descomposición y análisis? ¿Será sustitución y desplazamiento? ¿Será una exotérmica, una reversible, una endotérmica, un doble desplazamiento? Karen Mariana, ¿tiene la palabra, Karen? Profe, creo que es composición o síntesis. Vamos a ver si este es cierto. Muy bien, Karen Mariana Lozano. Muy bien, tenemos entonces la primera respuesta que es, que es una composición o síntesis porque estamos sumándole a las dos de hierro, las tres de cloro y formamos un compuesto donde está todo, todo, todo unito, todo. Siguiente. ¡Oh, miren esta fórmula! HCl, esto es un ácido y esto es una sal, sodio. ¿Dóble desplazamiento? Desplazamiento, dice por aquí, escuché pero no vi la manito. Sí, 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 sí. Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Vamos a ver si es doble desplazamiento. ¿Por qué es un doble desplazamiento? Antes de darle clic a la respuesta. Porque son aquellas en las que ambos compuestos intercambiándonos en la reacción. Muy bien, vamos a ver si lo que dice Juanma Echa es cierto. ¡Tacha, tacha! Doble desplazamiento. Muy bien. Excelente. Seguimos. ¿Falso o verdadero? A la izquierda tenemos una reacción química y yo puse que es irreversible. Y a la derecha puse otra reacción química y yo puse que es reversible. ¿Será falso y verdadero? ¿Por qué? Jack Murillo. ¿Qué dice Jack Murillo? Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Pues en la reversible, en la flechita que está en el medio, está hacia los dos lados. Y en la reversible solo va para el lado derecho. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Jack Murillo. ¡Verdadero! ¡Excelente, Jack! Vamos muy bien. Vamos muy bien. Bien, eso, eso. Seguimos jugando. Ahora tenemos esta reacción química. Dos moléculas de oxígeno más dos de hidrógeno es igual a dos H2O. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué será esto? A ver si alguien levanta la mano. Jean-Pierre levantó la mano. ¿Qué dice Jean-Pierre? Es una composición o síntesis. ¿Por qué dices que es una composición o síntesis? Porque el oxígeno con el hidróxido pasa por la flechita, reacción y forma dos hidróxidos. Dos y oxígeno. Vamos a ver si esto es cierto. ¡Chan, chan, chan, chan! Composición o síntesis. Muy bien, Jean-Pierre Pérez. Méndez, digo. Pérez es el otro compañero. Muy bien. A ver con el siguiente ejercicio. ¿Listos a levantar la manito a los que quieran participar? Vamos a dar la manito Jean-Pierre para que los otros compañeros tengan el que levante la mano más rapidito. Uy, tenemos esta, esta. Bueno, dice, sí, más cobre, azufre, cuatro moléculas de oxígeno, es igual a cobre más sí, más cuatro moléculas de agua. ¿Qué dice Juan Maecha y luego María José? ¿Su institución o desplazamiento? Eso dice Juan Maecha. ¿Qué dice María José? Puede que también es una, en un caso de sustitución o desplazamiento, ya que se nota en el resultado final, la acción que realizaron en el ejercicio. Muy bien, María José Acuña. Yo vi por aquí otra mano levantada, yo creo que ya la bajaron. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. La respuesta es sustitución o desplazamiento. Tal como mencionaban los compañeros, fíjense que el zinc roba el lugar del cobre. Aquí el zinc que estaba solito, ahora, ahora, está unido con el azufre, el oxígeno y el cobre que estaba dentro de este reactivo, salió de la fórmula. Muy bien, bajemos manitos. Bajamos manitos, bajamos manitos. Eso, eso, listo. Bueno. Voy a responder, aquí me dice un compañero. Profe, una pregunta, ¿cuáles son los ejercicios? Es que llegué tarde porque pensé que la clase era a las 3 y 40. Hoy estamos repasando, este es un juego, porque el viernes ya les doy los ejercicios sin respuestas y ustedes van a tener que resolverlos. Obviamente vamos a trabajar aquí en clase, pero la idea es primero hacer un juego en el cual podamos entendernos. Laura tiene la pregunta, tiene la palabra. Síntesis, porque están unidos los elementos. No, este ya lo habíamos hecho, me fui para atrás. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Este fue el que contestó María José con el compañero. Y vamos con el siguiente. Chan, 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 chan. ¿Quién será este ejercicio? Dos moléculas de nitrógeno y tres moléculas de hidrógeno molecular. Como resultado, dos NH3. Vamos a ver, mano arriba, mano arriba. Karen Mariana. ¿Qué dice Karen Mariana y por qué? Profe, creo que es composición y síntesis, ¿no? ¿Y por qué es una síntesis? Porque una o más sustancia se unen para formar un compuesto. Vamos a ver si este es cierto. Composición o síntesis. Muy bien, Lozano. Bueno, seguimos. Más preguntas aquí en el chat. Dice, buen día, profe. Qué pena. Es que estoy teniendo problemas con el internet de la semana pasada. Y quería que supiera por si el internet me saca de la clase. Tranquila, Loren. Yo voy a estar muy pendiente de agregarte nuevamente a la clase las veces que sean necesarias. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Y dice, hay tres animales. Póngale cuidado. Hay una guacamaya, un camaleón, una rana y un flamingo. Entonces, la pregunta es, ¿una reacción de neutralización qué es? Y nos da cuatro opciones. La opción guacamaya dice que una neutralización libera calor. La opción camaleón dice que en una reacción un producto se descompone. La opción ranitas dice que en una neutralización se une a un ácido con una base. Y en la opción flamingo se absorbe el calor. Voten ahora en el chat. ¿Cuál es el animal? ¿Guacamaya, guacamaya, camaleón, rana o flamenco? ¿Cuál será? Voten en el chat ahora mismo. Voten en el chat. ¿Cuál es el animal que responde a esta preguntita? Vamos a ver las respuestas en el chat. Nuestra, Cupina. Primero y último, dice Karen por aquí. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿La tensión? ¿No hay más respuestas? ¿El profe puede decirlo por números? O sea, digamos, primer animal, segundo animal, tercer animal y cuarto animal. Iniciando desde la izquierda. Es que no me sé un nombre del animal que pienso. Bueno, guacamaya libera calor. Camaleón, un producto se descompone. Ranita se une a un ácido con una base. Y flamingo absorbe calor. Flamenco, dice Isabela. Guacamaya y flamenco, dice Sara Costa. Primero y último. Dice Karen. Ranita, dice Jean-Pierre Pérez. Laura y María José dicen ranita. Juan Mahecha dice flamenco. Luis Salaberte dice la rana. Vamos a ver, María José, la rana. Julián Mauricio, la rana. Sergio, primero y último. Jack Murillo, tres veces la rana, dice Jack Murillo. Linda Martínez dice la rana. Diego Calderón, rana. Vamos a ver quién da más. Guacamaya, camaleón, rana o flamenco. Jean-Pierre Pérez, rana. Dice Jean-Pierre Pérez. Listo. Entonces, el animalito que tiene la respuesta correcta de que es una reacción de neutralización se va a mover en este momento. Vamos a estar presentes y vamos a ver qué animalito se mueve. Vamos a ver qué animalito se mueve. ¿Cuál se muevió? La rana. La rana. Muy bien. ¡Eh! Los que votaron rana, choque esos cinco. Una reacción de neutralización es cuando se une un ácido con una base. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Pueden levantar la manito del que sepa cómo se llama esta reacción química? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Laura Galvis levantó la mano. ¿Qué dice Laura Galvis? ¿Descomposición? Descomposición. ¿Qué dice Karen Mariana? Creo que doble desplazamiento. Doble desplazamiento. ¿Qué dice Julián Mauricio Méndez? Descomposición. Descomposición. ¿Qué dice Jean-Pierre Méndez y María José? Composición. Descomposición, perdón. Descomposición. Descomposición. Bueno, vamos a ver. Y por aquí tengo Andresa Costa con... Ah, no, Andresa Costa no era antes de la mano. Listo. La respuesta es... Descomposición o análisis. Correcto. ¿Por qué? Aquí tenemos una molécula donde el potasio, el cloro y el oxígeno están todos unidos. Y después de la reacción se liberan las moléculas de oxígeno, dando una molécula, tres moléculas de oxígeno molecular y dos moléculas de cloruro de potasio. Potasio es la K, cloruro vendría a ser C. Siguiente. Y esta, ¿quién será esta? Vamos a ver, hermanitos, arriba a los que quieran responder. Vamos a revisar quién es María José Acuña y luego Juan Maecha. ¿Qué dice María José? Puede ser sustitución o desplazamiento. Sustitución o desplazamiento. ¿Por qué dices que es sustitución o desplazamiento? Puede ser porque si observamos la gráfica, hay algunos elementos que no están en el lugar inicial. Ok. ¿Y aquí cuáles elementos serían? Vamos a ver también darle la palabra al segundo que levantó la mano que fue Juan Maecha. ¿Qué dice Maecha? Por él será sustitución o desplazamiento. ¿Por qué? Porque la NA tiene la NO con 3 y la CA con CI2. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Yes. Doble desplazamiento. Hubo un intercambio efectivamente. El sodio ahora se fue con el óxido nitroso y el calcio. Un cambio doble. Ahora se fue con el CL. Doble desplazamiento. ¿Cuál de estas cuatro reacciones es sustitución o desplazamiento? Si usted cree que la opción número uno es sustitución o desplazamiento, active su corazón ahora. Si usted cree que sustitución o desplazamiento es la segunda fórmula química, active el aplauso. Si usted cree que sustitución o desplazamiento es la tercera fórmula, active el emoticón sonrisa. Y si usted cree que la sustitución o desplazamiento es la cuarta, va a activar el emoticón de la trompetita de confeti. Vamos a ver, vamos a ver, participantes, vamos a activar emoticones. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Listo, vamos a activar emoticones. ¿Cuál será? Pueden cambiar de opinión, activen sus emoticones. Julián Mauricio ya puso corazón. Nicolás puso corazón. Evelyn, Andrés Camilo, Juan, Natalia, Luisa. Dicen que es la opción del corazoncito. O sea, es la primera opción. Dicen que es sustitución o desplazamiento. Vamos a ver quién más ya votó. Jack Murillo, corazoncito. Karen Mariana, corazoncito. María José, Jean Pierre, corazoncito. Y nadie más. Los demás no saben, no responde. Les da angustia o miedo que no sea esa opción. Listo, vamos a ver la respuesta. En nuestro análisis, 10 personas han dicho que es la respuesta número 1. Vamos a ver si esto es cierto. Correcto. La opción número 1, sustitución o desplazamiento. Donde, ¿qué ocurrió? El dióxido de carbono, perdón, el CO, el cobalto, perdón, cobalto. El cobalto tomó el lugar del hidrógeno dentro de la fórmula. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿quién será este chico? ¿Qué reacción química será este? Vamos a ver quién nos levanta la manita. ¿Quién será? ¿Quién será? Juan Maecha, tiene la palabra. Sustitución o desplazamiento. Listo, vamos a ver sustitución o desplazamiento. ¿Qué dice Sergio Nicolás? Sustitución o desplazamiento. Dice Castro que es sustitución o desplazamiento. ¿Qué dice Linda Martínez? Sustitución o desplazamiento. Vamos a ver. Y por último, Julián Mauricio Méndez. Sustitución o desplazamiento. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Sustitución o desplazamiento. Correcto. Veamos cómo este yodo, ¿cierto? Fue sustituido o desplazado por este bromo en la fórmula. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente. ¿Quién será este chico? ¿Tiene la palabra Linda Martínez? ¿Tiene la palabra Laura Galvis? Dime Martínez. Irreversible. Irreversible, dice ella. ¿Qué dice Galvis? Irreversible. Irreversible. ¿Qué dice Julián Méndez? Reversible. Irreversible. ¿Qué dice Jack Murillo? Reversible. Es reversible. Bueno, ¿qué dice Daniel Zúñiga? Daniela. Reversible. Reversible, dice Zúñiga. Yo dije reversible y usted me cambia irreversible. Yo también dije reversible. Háblame bien duro, bien duro. ¿Qué dice Sergio Nicolás Castro? Duro. Reversible. ¿Qué dice Isabela? Bien duro. Reversible. Vamos a ver cuál es la respuesta. Reversible. Muy bien. Manitos a abajo porque vamos con más, más juegos. listo, emoticones. ¿Cuál es composición o síntesis? Tenemos cuatro opciones. Corazón, respuesta uno. Aplauso, respuesta dos. Sonrisita, respuesta tres. Y trompetica con confeti, respuesta cuatro. ¿Cuál fórmula química es composición o síntesis? Vamos a ver aquí las dos jugadores. Juan Maecha dice que es la opción aplauso. Vamos a ver quién más. Jack Morino y Huitrago dice que es la opción cuatro. Trompetica. Laura Galvis dice que es la trompetica. Pablo Arango dice que es la trompetica. Vamos a ver qué dicen los otros compañeros. ¿Nadie más? Háganle que lo peor que les puede pasar es que no. Dieciocho compañeros dicen que la respuesta es trompetica. Y un compañero aplaude y dice que la opción es la número uno. Espera, me equivoco. Te equivoco. Ahora pone trompetica. Listo. Vamos a ver si la respuesta es efectivamente la trompetica. Que es que una molécula de hierro se une a dos moléculas de cloro dando cloruro férrico. Y la respuesta es correcta. Muy bien, chicos. Vamos excelente en el juego del día de hoy. Vamos muy bien. Bueno, y este señor misterioso, ¿cómo se llamará esta señora ecuación misteriosa? A ver, manitos arriba, ¿quién dice? Yo, yo, yo quiero decir, yo quiero decir. Jack Murillo tiene la palabra. ¿Qué dice Murillo? Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. ¿Qué dice? A ver, un compañero que tenga la mano arriba y que no haya participado. Démosle la palabra a Estefania Horta. ¿Qué dice Estefania Horta? Doble desplazamiento. Dice doble desplazamiento. ¿Qué dice Pablo Arango? Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Y la respuesta es doble desplazamiento. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es descomposición o análisis? Si usted cree que es la primera, activa corazón. Si cree que es la segunda, aplauso. Si cree que es la tercera, trompetica de confeti. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, voten, voten, voten. Aplauso, trompetica de confeti o corazoncito. Vamos, 10 corazoncitos, 2 aplausos. 12 corazoncitos, 2 aplausos. Vamos a ver. Y la respuesta correcta es... Muy bien, corazoncito. Una descomposición o análisis donde se obtienen dos productos de un reactivo al principio. Muy bien. Siguiente. ¿Quién será este señor misterioso? ¿Cómo se llamará esta reacción? Vamos a ver quién levanta la manito. Manito arriba. Manito arriba. Primero en levantar la mano, Jack Murillo. ¿Qué dice Jack Murillo? Exotérmica. Exotérmica. Bueno, ¿qué dice Linda Martínez? Exotérmicas. Exotérmica. ¿Qué dice? A mí no vamos a ver quién tiene la mano arriba, que no haya participado. Andresa Costa. No, Andresa Costa no tiene la mano. Castro. Castro y La Verde. ¿Qué dice Castro y La Verde? Exotérmica. Bueno, ¿y qué dice Daniela Zúñiga? ¿Por qué es exotérmica? Es exotérmica porque el calor va al final. ¡Ajá! Muy bien, chicos. Es exotérmica porque libera calor como parte de los productos. Muy bien, chicos. Excelente trabajo el día de hoy. El día viernes, entonces, ya les pasaré la guía de trabajo. Recuerden que lo que vamos a hacer en esa guía es, uno, identificar. Yo les doy las reacciones y ustedes deben de ponerle el nombre a la reacción. Si es exotérmica, endotérmica, irreversible, reversible, doble desplazamiento. Si es sustitución, composición, análisis. Van a ponerle el nombre a la reacción. Y también vamos a llevar a cabo un mapita conceptual que nos vamos a ayudar con los apuntes que hemos tomado respecto a la definición de cada uno de los tipos de reacciones químicas. Muchísimas gracias por participar en la clase del día de hoy. Felicitaciones a los que trabajaron durante toda la clase. Ahorita les mando también el video de esta grabación para que lo tengan también como guía de trabajo. Para que puedan ayudarse a realizar el ejercicio que el viernes no. ¿Cuándo es que nos volvemos a ver? Sí, el viernes, el viernes. ¿Volvemos a tener clase? Sí, el viernes, a la tercera y cuarta. Bueno, muchachos, no siendo otro, me despido. Muchísimas gracias por haber venido a la clase de Ciencias Naturales del día de hoy. ¡Hasta luego, chicos! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao, López! ¡Chao! Corazón, mandan corazones por ahí. Dos corazones, tres corazones. Cinco corazones, siete corazones, ocho corazones, dos, trece, catorce, quince, dieciséis. ¡Muy bien! ¡Chau, muchachos! ¡Que estén bien!